Hola, bienvenido a matemáticas para noveno grado del colegio Palas Atenea. Mi nombre es Doris Mourinho. Este día quiero compartir con ustedes el contenido, definición y planteamiento de ecuaciones cuadráticas. ¡Comencemos! Una ecuación de segundo grado común y con unidad es una ecuación que se puede expresar de la forma AX cuadrado más DX más C. Como podemos observar aquí, esta es la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. O la ecuación canónica, donde A, B y C son números reales y A es distinto de cero. Estas ecuaciones son muy útiles para la comprensión de diversos fenómenos de la vida cotidiana. Por ejemplo, Don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados de terreno si este tiene un área de 100 metros cuadrados? Vamos a identificar cuál es la medida de los lados de este terreno. La solución, haciendo un esquema de la situación, utilizando X para simbolizar la longitud del lado, ya que no conocemos cuánto mide. Entonces utilizamos la variable X. El área del terreno dice que es de 100 metros cuadrados. Entonces se puede plantear la ecuación X cuadrado igual a 100. ¿Por qué X? Porque recordemos que X es la longitud del lado. Y si estamos hablando de un cuadrado, entonces utilizamos X cuadrado. Como pueden ver acá, A es igual a 100X. El área del cuadrado es L al cuadrado. Por eso es que utilizamos X al cuadrado. Para determinar la medida de los lados del terreno, hay que resolver esta ecuación. La ecuación planteada en el problema es X cuadrado igual a 100. Si se transpone el 100, también se puede expresar como X cuadrado menos 100 igual a 0. Recordemos que cuando trasponemos un número, una ecuación y lo pasamos al otro lado, este número cambia de signo. Aquí está positivo y si lo pasamos al otro extremo, pasa con signo negativo. Por eso es que nos queda X cuadrado menos 100 igual a 0. En la cual la iconita está elevada al cuadrado. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones cuadradas. En general, se define la ecuación cuadrática como las ecuaciones de la forma AX cuadrado más BX más C igual a 0. Con A, B y C números reales y A distinto de 0. Cuando nos dice A distinto de 0, este A puede tomar cualquier valor menos el 0. Por ejemplo, 2X cuadrado menos 3 igual a 0, 9X cuadrado menos 3 igual a 0, X más 5 al cuadrado menos 16 igual a 0, X cuadrado más 4X más 1 igual a 0, o X cuadrado más 4X igual a 0, etc. Estos son ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Transponer en una ecuación significa pasar de un miembro de la ecuación al otro.